Hola, soy Luz y bueno, yo soy a nivel particular, he venido aquí, siempre he tenido perros y bueno, ahora tengo uno un poquito más energético, digamos, que no sabido cómo gestionar y por eso estoy aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado del curso AMC Líder? Pues lo que más me ha impactado ha sido entender al perro, ¿sabes? El entender el por qué hace las cosas y eso ha sido lo que más, vamos, lo que más me ha marcado, exacto. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te ha parecido la gestión emocional profunda que hablamos en el método, en AMC Líder? Pues me parece brutal, la verdad es que... no sé cómo explicarlo, pero es que me parece esto de llevarlo todo a través de lo que es la emoción del perro, el llegar a... Claro, te pones en el lugar de él, ¿no? Entonces es como... todo como que es más... más fácil, más... Más fluido. Más fluido. Muy bien. Entonces, genial. Me encantado. Has asistido con perro al curso. Sí. ¿Y qué problema tenía? ¿Cómo lo has podido aplicar el método con él? ¿Has visto alguna evolución dentro del curso? Sí. Él, pues eso, cuando se encuentra con otros perros y todo esto es como muy... fuá, ¿sabes? Estalla. Es muy... es como que sube mucho de energía y no sabe gestionarlo. Entonces, venir aquí a las prácticas, la verdad es que es donde más noto el cambio es cada vez que venimos aquí. Y, claro, ahora está muchísimo más relajado. Los encuentros, pues son también mucho más tranquilos. Y ahora veo que ya empieza... cuando ve a otro perro es como ir a olerlo, ¿no? Como antes, que era avasallar. Y lo he notado un montón. Aún falta por trabajar. Y ir puliendo, ¿no? Pero sí, sí, se ha notado muchísimo en su reacción. Muy bien. Muy bien. ¿Qué te ha aportado AMC Líder a nivel personal? Pues... ¡Buah! Muchísimo. La verdad es que, aparte de entender a los perros, que para mí, como he comentado, ya ha sido brutal, es... ha sido también a nivel personal, ¿no? El... bueno, la frustración que a lo mejor tenía, porque no sabía cómo gestionar su comportamiento y todo esto, pues al entenderlo y empezar a trabajarlo desde otro lado, como que yo también la autoestima, también me ha... La seguridad, también ha aumentado. La seguridad, como que me encuentro muchísimo mejor y... para mí, también ha sido un poco... de autoayuda, ¿no? De... ha sido muy... Genial, perfecto. Eh... ¿Recomendarías AMC Líder a otras personas? Sí, sí, sí. Genial. A todo el mundo. Que le gusten los perros y que quiera convivir con ellos de... de forma, pues, tranquila, feliz y muy eso es... Muy recomendable. Muy bien. Pues, muchas gracias. A ti.